¿Qué es la cultura esmeraldeña? Yo nací frente del pueblo de Borbón, es una parroquia. Cuando crecían los ríos, que todavía crecen, se vira una canoa, boca abajo en el río, en el paso, y se pega un pescado que se le llama huacuco, roncador o raspabalza. Entonces mi papá de mañana ya cogía ese canazo de pescado y me mandaba al frente a Borbón a vender. Entonces yo gritaba, los roncadores, los roncadores, los roncadores. Entonces los muchachos me molestaban, pero en ellos hubo uno que en paz descanse, Gilberto Martínez. Ya me puso roncador y roncador y roncador. Ya cuando estuve en los 12, 13, 14 años, ya yo estuve ya joven. Entonces ya no me llaman roncador, sino roncón. Esmeraldas, cultura viva del pueblo afroecuatoriano, denominado así por la grandeza de su gente y por las manifestaciones culturales que a diario demuestran sus hijos, fuera y dentro del país. Hablar de marimba es hablar de paparroncón, hablar de paparroncón es hablar de la diáspora afroecuatoriana. Le compuso una salsa para la cubana Celia Cruz y un pasacalle para el esmeraldeño Nelson Estupiñán Vaz. Guillermo Ayubi Erazo, como es el nombre de pila de paparroncón, apenas tiene primer grado de primaria, no más. En ese entonces, cuando él era niño, la gente del campo no estudiaba. La subsistencia era lo primero. Pero la Escuela de la Vida le ha enseñado mucho más. El compromiso fue yo, porque le escribió un mensaje que Dios tiene donde mandó. Bueno, mi amigo, 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 mi amigo. Bueno, mi amigo, 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 mi amigo. un legado que por cierto servirá a las culturas de naciones. Nuestro compromiso es trabajar en función de que la clase de la música sea conocida por todos, sea descubrida y que no se pierda, porque esa es la identidad del pueblo. Los ríos, los montes, las voces de los antiguos, los conocimientos de la gente mayor fueron sus maestros y esa sabiduría popular, aquellos recuerdos de los campos esmeraldeños, donde nació y creció, es lo de Papa Roncón. Atesora y pone en valor ahora, para que la gente joven no lo olvide, para que la cultura ancestral no se pierda. Lo aprendió a tocar con los callapas y a bailar como lo hacían los antiguos. En la noche con la luna y mañana con el sol, cogeremos pajarillos para la iglesia mayor. Y así despertaron todos los padres, a Jesús le llevan rápido de flor. Yo en el pequeño hablo de mi personal, vivimos con ellos casi un poquito ahí, haciendo música, echando cuentos, echando todo. Fue una guía en cuanto al escudo del pares no lo tiene en la iglesia. Fue una guía en cuanto a la guía para poder seguir las mismas tradiciones un poco más sonadas, pero que hay una guía que tiene en la corroncón. Por eso nació en la era metálica, la idea de la era metálica. Por la guía que tuvimos, porque hubieron muchos jóvenes de nuestra generación que ya no existen, unos han muerto, otros no sé, están en la droga, muchas cosas. Entonces, por ejemplo, siempre nos gustó andar con personas adultas, y Papá Roncón, de todos los abuelos que hemos tenido en este pueblo, pues fue uno de los sectores que siempre le abrió la puerta a los jóvenes para que estén ahí, estén haciendo música, estén echando sus cuentos, estén escuchando las décimas, sus historias que ha tenido, y o sea, es, como te digo, es un oricha directamente, un educador a la juventud, es un educador a la juventud. Y para nosotros, Papá Roncón ya debería tener una estatua aquí, en donde también hagamos una fiesta dirigida a esa estatua, porque es como algo que fluye por tu sangre, ¿no? O sea, sentimos que Papá Roncón también está en nuestra sangre. Nació el 10 de noviembre de 1930, Papá Roncón se dedicaba por entero a la música, a crear canciones, a tocar y a fabricar marimba, a decir décimas, y también a enseñar lo que sabe, en Borbón, pueblo donde vive. De la música, Papá Roncón, pues, a medida que fue pasando el tiempo fuimos creciendo, y como niños estuvimos en la casa de Papá, Papá nos enseñó buenas cosas, primero, buenos modales, a respetar a los demás. Siempre nosotros, como Madera Metálica, conversamos con gente mayor para aprender de esto. Papá nos dio el pulso para aprender sobre esto, pues, hemos aprendido lo que es la música tradicional, cultural, de él, traída y aprendida por nosotros, etc., ¿no? Entonces, pues, Papá Roncón, la música, es todo, es todo lo que realmente se siente acá, lo que es cultura, lo que es marina. Y es que esa sabiduría no solo la tiene Papá Roncón como un gran esmeraldeño solidario, amable, ha sido y es maestro de algunos jóvenes que ven en él reflejados sus sueños e ilusiones. Sé que Papá Roncón para nosotros es algo, ¿cómo lo puedo explicar? Algo grande para nosotros porque es una persona que está muy alto y de todas maneras casi es el futuro de aquí, de aquí, de este pueblo. Lo de hacer música a Papá Roncón se le ocurrió hace 28 o 30 años, por iniciativa de un amigo. Con ese nombre y su música ha recorrido varios países, Francia, Japón, Corea, Estados Unidos, Venezuela, pero a pesar de esto es un hombre sencillo y humilde. Pocos son los que recuerdan cómo él se llama, Guillermo Ayubierazo, para todos es Papá Roncón, sus pensamientos, sus añoranzas, están allí. El hombre que merece un premio y que merece la pensión de Calicia para que no suceda lo que ha sucedido con otras personas que han muerto. Lo comentan en su maestra casa en Borbón, un pueblo que levanta el pie de la confluencia de los ríos Santiago y Cayapa, una cuantas calles adoquinadas y la mayoría todavía de tierra donde Papá Roncón reside con su esposa Grimalda, con la que lleva unido más de 50 años y con quien procreó 10 hijos. Como es honorable, respetuoso y trabajador. Todos sus hijos son profesionales y orgullosos de ser hijos de aquel papá de todos. Más aún, nosotros como hijos, representa algo grande y valioso porque es alguien que está dejando o dejará un legado que por cierto servirá para las futuras generaciones. Papá Roncón es la historia viva de este pueblo afroecuatoriano, donde las manifestaciones culturales están allí, donde aquellos grupos son descendientes de este importante hombre reconocido nacional e internacionalmente, pero como una figura que verdaderamente representa a este pueblo con calidad, con calidez, con amabilidad y con sencillez como son los esmeraldeños. Y es que aquel andarele ha sido collado a nivel mundial porque Papá Roncón ha estado allí. Es el norte de la provincia, sencillo, y todos lo quieren por ello. Es un homenaje a diario que debemos de rendir los ecuatorianos y esmeraldeños aquel hombre que ha dejado en alto nuestras tradiciones culturales A lo largo y ancho del mundo Frente del pueblo de Borbón De los ingenieros Telemar Cuando crecían los ríos, que todavía crecen, se vira una canoa, boca abajo en el río, en el paso, y se pega un pescado que se le llama huacuco, roncador o raspabaza. Entonces mi papá de mañana ya cogía ese canazo el pescado y me mandaba al frente a volvón a vender. Entonces yo gritaba, los roncadores, los roncadores, los roncadores. A ver, los muchachos me molestaban. Pero en ellos hubo uno que en paz descansa, Gilberto Martínez, ya me puso roncador y roncador y roncador. Ya cuando estuve en los 12, 13, 14 años, ya yo estuve, ya joven, pues. Usted ya no me llamaba roncador, sino roncón. Papá roncón, ahora, sabemos que usted está preocupado porque lo que ha aprendido también quiere enseñarlo. Así es. ¿Qué está haciendo o qué ha hecho papá roncón? Bueno, aquí tenemos una escuela, una fundación, que estamos preparando a los chicos. y yo espero dejar el legado para las futuras generaciones que vienen. Porque yo dígame a usted, yo, ¿qué voy a hacer allá encima con Bombo, con Unimar y Banada? Entonces yo tengo que dejarlo aquí, para los que vienen, sigan los que yo... O sea, ¿no espera que San Pedro un día lo reciba con Bombo? Claro, él no lo ha recibido, me vota de allá. Entonces eso, eso es lo que pienso. ¿Ha recibido el apoyo, más o menos, ya están trabajando en eso? Aquí sí. Aquí tenemos alrededor de unos 60 niños que ensayan aquí. Hoy día no había ensayo. Hoy día no había ensayo. Pero unos 60 niños. Sí, vienen aquí ensayar. Estuvimos en Esmeralda, ellos estuvieron ahora bailando en Esmeralda. ¿Y ya tienen los grupos? Los grupos ya están aquí, pero estos están a cargo ya de los hijos. Allá estoy un poco, ya como viejo, ¿no? Un poco separadón, allá nomás dandole las ideas. Si le pregunto por algunos artistas de Esmeraldas, a los que también usted le reconozca su trabajo, ¿me daría algunos nombres? Por ejemplo, como músicos. ¿Como artistas que han hecho un trabajo como el suyo? Rosa Huila, con su voz. Otro veterano que también por su voz, no es músico, el viejo Nazareno. Ajá. De ahí no podemos descartar la señora Petita Palma. Petita Palma. La señora Petita Palma. De allí pues ya viene la generación. ¿Recuerda a Remberto Escobar? Remberto Escobar, que murió en una maquita, don Remberto. Ya, y así ya ahora ya todos los que están ya son modernos, ya son jóvenes, la bala, tuya, todos esos ya son muchachos ya de la moderna. Pero ya casi de la gente mayor, como la mamá Menchita, de toda esa gente ya sabe. Gracias.